que se pone a la venta la próxima semana. Este es uno de los temas inéditos que no formaba parte del primer álbum. Se llama Te he echado de menos. En acústico, Pablo Alborán. Suena así. No quedas más que tú, no quedo más que yo en esta extrañosa luz. Sin nadie que nos diga dónde, cómo y cuándo nos desamó. Tenía ganas ya de pasar junto a ti unos minutos soñando sin un reloj que cuente las caricias que te voy dando. Juramento de sal y limón. Prometimos querernos los dos. Te he echado de menos todo este tiempo. He pensado en tu sonrisa y en tu forma de caminar. Te he echado de menos. He soñado el momento de verte aquí a mi lado Dejándote de ver. Quiero que siga así, tu alma pegada a mí Mientras nos quedamos quietos Dejando que la piel cumpla poco a poco Todos sus deseos Hoy no hay nada que hacer. Hoy no hay nada que hacer, quedémonos aquí Contándonos secreto Diciéndonos bajito que lo nuestro siempre se hará eterno Fantasía en una copa de alcohol Prometimos volver a ver. Te he echado de menos todo este tiempo. He pensado en tu sonrisa y en tu forma de caminar. Te he echado de menos. He soñado el momento de verte aquí a mi lado Dejándote llevar. Yo te he echado de menos. Yo te he echado de menos. Silencio Que mis dedos corren entre tus dedos Y con un suave desliz Hago que separe el tiempo Así suena el nuevo álbum en acústico de Pablo Alborán. Te he echado de menos. Tema que nos incluía en el primer disco. Suena bien este disco, ¿eh? CD y DVD además. Concierto que grabó imitando a los oyentes de Cadena Dial. Bueno, llega el momento. El tema inédito de Malú. Lo vamos a ver.